Nuestros gestos tienen un fuerte impacto sobre nuestras emociones. ¿Estás tenso porque tienes que renunciar a algo que te está costando oír por lo que has batallado? Bueno, pues este gesto, esta pequeña rutina, te va a ayudar a serenarte. Encoge y levanta los hombros, respira hondo y suelta los hombros y di en voz alta. ¿Qué le voy a hacer? Lo dejo ir. ¿Por qué te ayuda eso? Porque le estás dando a tu mente y a tu cuerpo de forma consciente el permiso para cambiar de ruta, para pasar página.